¡Oye, oye! ¿Y dónde está la gente de Mayapual? ¡Una, una, 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 una! ¿Cuántos quieren tomar en esta noche? ¿Cuántos quieren tomar? ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Lo que quieren tomar en esta noche! ¿No crees que la gente que quiere tomar es la de la Miguel Gutiérrez? ¡Una bulla! Eso, eso no es así, eso no es así. ¡Y dónde está la gente de Mayapual! ¡Estamos activos, estamos activos! ¡Suelta el ritmo! ¡Y esto lo dice así! ¡Y lo que quiero es tomar! ¡Míster Lenny! ¡Fla unica a la red mundial! ¡Y eso es el artesano! ¡Y nos fuimos de Bacanal! ¡Esta noche empieza el party! ¡Vamos de Bacanal! ¡Y llegamos a la disco! ¡A portarnos para lo que quiero es tomar! ¡Lo que quiero es tomar! ¡Vamos de Bacanal y hoy me voy a emborrachar! ¡Lo que quiero es tomar! ¡Lo que quiero es tomar! ¡Y si es la tí mejor a mí, nadie me va a parar! ¡Rumba! ¡Y se saca un descanso puricensual! ¡Tiene coro vacina, lo mueve sin novedad! ¡Tanto rosa! ¡Me toco con su cuerpo dura! ¡Venga a detectarlo! ¡Que no viva un viral! ¡A mi piensa! ¡Voy a la fumación con sorpresa! ¡Vengo para tu trago, mi hermosa negra! ¡Acércate un poco, no me los esperas! ¡Y cobre todo con el coro que suena! Ella se suelta, como una loca, ay pero mira, o esa baby me probó otra Ella se suelta, como una loca, esa baby está bien buena y me probó Esta noche empieza el party, vamos de Bacanal, y llegamos a los discos A portarnos para lo que quiere tomar, lo que quiere tomar Me gusta el Bacanal y hoy me voy a borrachar toda la noche No quiero tomar, lo que quiero es tomar, y ese clase mejor a mí, nadie me va a parar ¡Rumba! Y yo no tengo miedo, yo no tengo que ser un tocador, te trago como un tono, que hay que recalcor, quiero un guau, a parte por entonces, y lo siento para que ni sepa que salgue el sol, pasa la pobre, y el fin te lo vuelve a la comida, y la noche me ha ido, si es que les me dejo desprecio, cuando el que te juro se cae, es que no el día de la vida, no la queda, tu no lo estás malo, atrás no hay ya. Porque lo más bueno y no es broma, tú paraste a quedar en coma Era tu sano, es que se te pudo a placer, yo te juro que no quiero a bomba Pero más bueno y no es broma, tú paraste a quedar en coma Era tu sano, es que se te pudo a placer, yo te juro que no quiero a bomba A lo simple es el par y vamos de bacanar Y llegamos a la disco, a contarnos a lo que quiero es tomar Lo que quiero es tomar Pero usted va a canar y hoy me voy a borrachar Lo que quiero es tomar, lo que quiero es tomar Y sin gratis, por a mí nadie me va a parar ¡Romba! Ok, eso es un podcast que la red mundial Josep, el acesano, y el voto del escoto Apucha este tema, y me viene directamente desde la compañía que nos produce Y nos fuimos con la china por mano, una huella, una huella, mi gente